Ya la vamos a recibir a nuestra próxima invitada, Cecilia Islas. Ella es representante de la FED, Federación de Educadores Bonaerenses. Bienvenida a Informadísimas, Andrés. Cecilia, te saludamos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por el espacio. No, a vos. Por favor, gracias por atendernos. Bueno, para hablar, digamos, estamos en abril, un año donde se comenzó con las clases presenciales, afortunadamente. Pero bueno, en esto del comienzo, no para todos fue de la misma manera, por cargos no cubiertos. Contanos un poco, porque sé que ustedes como gremios han estado ahí también tratando de que sea lo más rápido posible. Sí, en principio, bueno, fue adaptarse a la nueva presencialidad, ¿no? Y es una nueva presencialidad que ya de por sí, aunque hubiéramos tenido los cargos desde el primer día de clases, era una presencialidad diferente. Pero además nos encontramos con esto que vos mencionás, faltante de cobertura de cargos. Y estamos hablando de cargos por licencias tradicionales, por decirlo de alguna manera, ¿no? No que tengan que ver con dispensas, que era lo que se tardó en cubrir. Se tardó en cubrir cargos de directivos, de secretarios, se tardó en cubrir cargos de maestros, de preceptores. Bueno, recién podría decirles que la semana pasada se agilizó. Se hicieron lo que se llaman, nosotros llamamos APD, los actos públicos digitales. Se hicieron, digamos, dos por semana, se fue agilizando. Cecilia, perdón, perdón, tengo una pregunta, porque vos ahí hacías bien la aclaración, ¿no? Son casos que no se cubrieron por licencias normales, no por la dispensa que es esta nueva modalidad que otorga el sistema dual de presencialidad o virtualidad. Esas licencias, ¿cuándo se informaron? En tiempo y forma. En tiempo y forma. O sea que el retraso, ¿el retraso de dónde viene? Para poder hacer que, bueno, que haya otro docente o que alguien vaya a suplir ese cargo. ¿Quién demora eso? El retraso lo provocó la Secretaría de Asuntos Docentes, que tenía, a partir, digamos, de una decisión de la provincia, tiene la facultad de, digamos, está descentralizado todo lo que es la cobertura de cargos, que el año pasado estaba centralizado en nuestra página provincial ABC. Ahora cada distrito puede organizar los actos públicos con el cronograma que quiera en función de las necesidades. Entonces, por eso nuestros reclamos a la Secretaría de Asuntos Docentes para que agilizara la cobertura de cargos. ¿Y de quién depende? ¿De quién depende la Secretaría de Asuntos Docentes? La Secretaría de Asuntos Docentes depende de gestión de asuntos docentes. De alguna manera, para que se entienda, en cada distrito tenemos como, en un mismo nivel, tres autoridades que se ocupan de diferentes cuestiones. La Jefatura Distrital, el Consejo Escolar y la Secretaría de Asuntos Docentes. Perfecto. La Secretaría de Asuntos Docentes es la que se ocupa de la cobertura de los cargos, que obviamente esos cargos se piden a través de las, digamos, las inspectoras van con la necesidad de cargos, por ejemplo, en el caso de los cargos directivos, y la Secretaría de Asuntos Docentes tiene que llamar a cobertura. En el caso de los cargos, digamos, maestro de grado, profesores, preceptores, los equipos directivos de cada institución llevan a la Secretaría de Asuntos Docentes la necesidad de la cobertura de cargos y... ¿Por qué la Secretaría de Asuntos Docentes demora la designación de cargos? ¿Por qué los demora? Estamos en abril. Bien, ellas lo que nos dijeron era una cuestión de dificultad en la carga. No son actos públicos presenciales, sino digitales. Y se aduce que había, de alguna manera, una dificultad en la carga. Lo que pasa es que, bueno, estábamos hablando que las clases comenzaron a comienzos de marzo, con una semana de diferencia entre algunos niveles y otros, pero estábamos en abril y todavía estábamos, digamos, con faltante de cobertura de cargos en muchas... ¿Y hoy se normalizó? ¿Hoy cómo está el estado de situación? En un fin de semana se carga. Sí, lo que a veces pasa, el fin de semana a veces tiene... Lo que pasa también, nosotros por eso, de alguna manera, responsabilizamos a la Secretaría de Asuntos Docentes en la demora. Sí es cierto que a veces es difícil entrar a la página que está bastante colgada. Pero no justifica la demora que hubo. Claro. Claro, porque esa demora, perdón, Cecilia, esa demora, en algunos casos, ¿en qué se tradujo? ¿En chicos que no tuvieron clases o que pudieron conseguir algún directivo que suple ese docente? ¿En qué se tradujo esa demora? Bien, en realidad hubo de todas las situaciones. En algunos casos hay algún directivo, bibliotecario, equipo de orientación escolar, algún preceptor que ha ido a cubrir. Pero en general, en realidad, en este contexto, digamos, de pandemia, como decimos ahora, romper burbujas, tampoco es lo que debería pasar. Digamos que cada docente tiene que estar con su grupo. Por eso, después de los reclamos que hicimos frente a la Secretaría de Asuntos Docentes, el sistema parece que empezó a funcionar un poco mejor. Porque, bueno, la semana pasada hubo coberturas y esta semana también, así que, porque uno va encontrándose con los resultados de esos actos públicos, con los nombres de las personas que han tomado. Así que, bueno, esperamos que se pueda normalizar del todo y ya pronto, ya pronto no, ya se está empezando a hacer la cobertura de suplentes de los que están dispensados. Eso también es muy importante. Ahora, ¿por qué se demora tanto? Porque si una vez que el sistema ya está cargado, vinieron con demoras, en vez de hacer dos asambleas, dos actos por semana, ¿por qué no se hacen cuatro por día hasta terminar y cubrir todos los cargos? Ayer una mamá y alumnos de distintas escuelas, escuelas técnicas, que no tienen sus cargos, que no han arrancado las clases, nenes de jardín, que reciben por mail, porque, bueno, está en todo su derecho la docente de tener una dispensa, porque así es un derecho. Sí, está estepulado, claro. Está en todo su derecho. Lo que termina la gente enojándose con ese docente que toma una dispensa que le corresponde, y el docente que a lo mejor, como vos decías, un bibliotecario, un directivo, no dan abasto cubriendo todo. No. No, realmente, por ahí es importante también que las familias sepan que ni los docentes ni los directivos tienen la responsabilidad ante la falta de cobertura. Obviamente que siempre, sobre todo los equipos directivos, o incluso en primaria, las maestras son las que siempre están cara a cara con las familias, y el reclamo siempre va a las personas que encuentran en la escuela. Y es lógico también. Claro, pero la responsabilidad no es de los directivos tampoco, que han enviado y han insistido con que se hagan los actos públicos. De alguna manera es esto, que se traduce en una presencialidad menos, digamos, en un grado menor de lo que aún es. Se llama desigualdad, Cecilia. Cecilia, cuando todo el tiempo pedimos igualdad en la educación para todos los chicos, para todos los jóvenes, y muchas veces se habla del privado. Bueno, acá esto es desigualdad entre los propios compañeros, porque a veces un hermano va y el otro no puede ir. Esto es desigualdad. Sí, sí, se genera eso, sí, es cierto eso. El que tiene la posibilidad de tener presencialidad, obviamente está en mejores condiciones. Sí, sin duda. Realmente, insisto con esto, que es una presencialidad que ya es al 50%, por decirlo, ¿no? Claro. Y en algunos casos, bueno, recién ahora algunos están pudiendo incorporarse. Realmente es una situación difícil. Seguro. Bueno, Cecilia, más allá del tema de la cobertura de cargos, que entendemos esto, bueno, de a poco ahora ya se va normalizando. ¿Cómo están funcionando las burbujas? Ustedes tienen referencia respecto, bueno, a los afiliados al gremio, si están aceitadas en las escuelas, si hay realidades diferentes. Contanos un poquito ese tema. Sí, ahora, después de un mes, podemos decir que sí, que ya se ha ido aceitando la forma de funcionar, ¿no? De esta presencialidad en pandemia. Al principio fue difícil las primeras semanas, porque hay que tener en cuenta que las escuelas tienen los salones con una disposición que no se puede modificar. Cada uno va y se sienta en su lugar y no se puede salir de ahí ni moverse. Que los docentes tienen que estar todo el tiempo con la máscara y el barbijo. Bueno, la toma de temperatura. Bueno, todo eso al principio pareció que es difícil. Y después de un mes, eso se va aceitando y, bueno, y funciona. Ya no existen los recreos, existe el descanso entre bloques de enseñanza y bloques de enseñanza. Pero, bien, sí, obviamente tenemos casos de afiliados que nos han hecho comentarios o que han tenido dificultades para subir la licencia por aislamiento. O nos informan, sí, hay casos positivos. Bueno, Jefatura Distrital actualiza los datos de cuántas burbujas están aisladas en el distrito. Siempre, lo más importante, a veces también insistimos, hasta ahora la presencialidad tal vez ha servido primero para revincular, ¿no? Todo este tiempo perdido, pedagógicamente hablando, en el cara a cara. Entonces, bueno, revincular a cada estudiante con la escuela. Y, bueno, los contenidos que se están trabajando son los contenidos prioritarios porque tengamos en cuenta que en esta presencialidad al 50%, lo que se está trabajando es lo que provincia ha determinado como contenidos más importantes. Bueno, de hecho han sido tomados, a ver, a nivel gubernamental, todo lo que es la parte de clases presenciales como ejemplo de buen trabajo, ¿no? De que las cosas funcionan, de que se respetan, de que los chicos respetan, de que los docentes están ahí al pie del cañón, han sido tomados como ejemplos de que funciona. Como un buen ejemplo. Sí, como un buen ejemplo. Sí, sí, sin duda. Yo creo que la escuela como institución siempre, y los docentes y las docentes, siempre se adaptan a las circunstancias, ¿no? A veces más difíciles que otras. Y en cuanto a nuestros estudiantes, la verdad, hay que sacarse el sombrero porque se mantienen todo el tiempo con el barbijo, vuelven del descanso y se ponen alcohol en las manos. Bueno, la verdad que en ese sentido colaboran muchísimo también nuestros estudiantes. Cecilia, no es tu área, pero por ahí sabés. Ustedes saben de chicos que, bueno, como el año pasado no fueron, hubo un gran abandono de muchos chicos, sobre todo en lo que tiene que ver en el nivel secundario. ¿Ustedes tienen esta data? ¿Saben si han bajado la cantidad de alumnos al tener que comenzar presencialmente? ¿Saben, les han comentado? Claro, la deserción que el año pasado fue muy grande. Sí, no ha sido tan alta, porque han vuelto, te diré, la mayoría, y se está haciendo un trabajo a través de los equipos de orientación y a través de los equipos directivos se está haciendo un trabajo para revincular a aquellos que todavía no han vuelto. Pero no estamos hablando de cifras importantes. Por supuesto que siempre hay algunos casos, y sobre todo, como vos decís, en secundaria, con los adolescentes, pero en líneas generales no, y eso habla también de la necesidad que había de la vuelta a la presencialidad. Claro, claro. Y que lo manifiestan también los chicos. Seguro. Y hoy, Cecilia, que también muchas veces lo que vemos desde los distintos resortes sanitarios y ministerios de salud, es que se pone a la escuela como ejemplo en el cumplimiento de los protocolos. Esto a ustedes en algún punto también los enorgullece, ¿verdad? Porque ha sido uno de los núcleos donde, bueno, se ha visto que, más allá de un contagio, en líneas generales funcionan porque se respetan. Sí, se respetan porque además se trabajó conjuntamente los sindicatos con la gestión provincial en un protocolo muy estricto, pero que era el que teníamos que tener para poder garantizar una presencialidad cuidada. Por ahí, en este momento donde estamos entrando en una segunda ola, lo más difícil en el horizonte es pensar en la ventilación constante. Hasta ahora lo venimos manejando perfectamente porque tenemos temperaturas que hacen que, bueno, más allá de que se vuele un papel, no nos molesta. Por ahí sí, el otro día escuchaba, bueno, a las autoridades nacionales y también, ahora también escuchaba a lo que estaba hablando Gastón Morando, ¿no? En general, es muy importante la ventilación cruzada para garantizar el no contagio. Y eso en las escuelas, digamos, todo el tiempo tenemos las ventanas y las puertas abiertas del salón. Y además, sumado a que la mayoría de los docentes, por lo menos quienes se anotaron, han sido vacunados. Bueno, qué bueno que mencionás ese tema. Sí, muy importante que un gran número de docentes ya tengan la primer dosis de vacuna, que es la que la primer dosis ya protege contra, bueno, no voy a entrar en ese detalle, contra el desarrollo grave de la enfermedad. Claro. Sí esperamos, sé que hoy la doctora Iperraguirre habló de que los docentes que aún esperamos, y digo porque yo todavía no recibí mi primera dosis, y como yo hay, no sé la cantidad, pero somos muchos, los que estamos esperando la segunda dosis, perdón, la primer dosis... Ah, o sea que no es la mayoría, como, bueno, nos informaron. Sí, sí, la mayoría, creo que un 80% de los docentes de Tandil ya están con la primer dosis. Bien. Pero quedamos... Falta un 20. Claro, no tengo el número exacto, pero además nos conocemos y sabemos quiénes somos. Claro, claro. Las que estamos esperando la primer dosis, que es muy importante porque realmente nos anotamos hace muchos meses, y bueno, esperamos, porque estamos todos los días asistiendo a las instituciones donde trabajamos, y bueno, y la esperamos ansiosamente. Sabemos que en esta tanda se va a priorizar a los mayores de 60, y bueno, esperamos que... Ojalá, ojalá llegue pronto. Sí, Silvia, ya para despedirnos porque no tenemos más tiempo. ¿Qué pasa con la educación especial? ¿Está funcionando, no está funcionando? Sí, 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 está funcionando. En general, hay, digamos, la mayoría de los alumnos y alumnas de escuela especial están concurriendo a jardines, a escuelas primarias y secundarias, y de hecho, bueno, las maestras que trabajan con inclusión están haciendo los recorridos por diferentes instituciones. Bien, bien. Perfecto, perfecto. Cecilia, te queremos agradecer muchísimo por este paso aquí por la radio, por el canal del ECO. ¿Te quedó algo por decir? ¿Te observé así un gesto? No, no, no. Ah, perfecto. Por ahí sí quería, ahora que mencionaban lo de especial, que también se ha sumado para la presencialidad el nivel de adultos a partir de esta semana y los centros complementarios. Quienes no inician presencialidad hasta el segundo cuatrimestre en principio es superior, pero los niveles, los demás niveles sí. Cecilia, muchísimas gracias y te molestaremos nuevamente por alguna duda o alguna consulta. Buena jornada. Muchas gracias a ustedes, buena tarde, hasta luego. Gracias, muy amable. Cecilia Islas, representante de FEB, es uno de los gremios mayoritarios aquí en la provincia, por supuesto también en la ciudad, dando cuenta, bueno, de cómo de a poco se están cumpliendo estos cargos que habían quedado con licencia, tras el reclamo que hicieron allí en las puertas de la Secretaría de Asuntos Docentes, de a poco esto se está aceitando y también contando cómo funcionan las burbujas en las que los chicos, bueno, tienen que estar allí con todas las normas, con todos los protocolos y cómo se los ha puesto como ejemplo a la escuela y el funcionamiento en este sistema dual para, bueno, para decir, hoy con este nivel de contagios vamos a restringirse a estas cuestiones, pero la escuela no se toca porque todo funciona allí. Todo funciona. Lástima que todo esto de la cobertura de cargos, ya sabíamos que íbamos a arrancar con la presencialidad desde el verano, ¿por qué no se prevé con anticipación? ¿Por qué no se sube todo? ¿Por qué no se queda en un fin de semana y se hace todo y en un día o dos cubrir todos los cargos? Sería lo ideal. Hasta que los docentes no fueron a protestar. Sí, sí, tal cual, no se movió nada. Y aparte que esta descentralización la habían solicitado en su momento los gremios docentes pidiendo que Buenos Aires liberara eso y que descentralizara todos los sistemas. Ahora se descentralizó y sigue obturada el tema de poder subir los cargos, ¿no? De poder cargar los datos.